La búsqueda de Olga Arias. 1. Decir, es nacer, porque el verbo es el principio. La estrella guía, que dirige la cadencia, es el aroma que crece, en la palma de lo absoluto. Y su color, es el silencio que habita, en las germinaciones, tan sólo comparables, a los divinos quehaceres mágicos. El sendero, lo he buscado, por infinitas comarcas sensibles, que cruzan el orbe, como el cantar de la alondra. Y sé, que algo se descubre, en el encuentro de una codorniz, entre las páginas de la penumbra. He intuido, en ciertas miradas en flor, su trazo de luz inmarcesible, y las señales que poseo, de sus avenidas de canciones. Las recibí, de los perennes lumínicos, que son los niños, libres orzales, remodelando la realidad, y construyendo el futuro, al compás de sus risas, y en virtud de la esperanza. El camino, lo apuntan seres y cosas, porque lo saben, el grano de la ceniza, y las cabelleras de las galaxias. Y lo siguen, el pájaro, la fuente, y la cornamusa de los horizontes. Sin embargo, no estoy cierta de nada, pero disfruto de la fe del menesteroso. Y es en mí, una vívida ascoa inextinguible, que me devora, a la par que me nutre. Y con estos bienes y datos, soy incansable, en el ejercicio de mi inquietud gambusina. 2. Hablen flautas y confines, de la ansiedad de la búsqueda. Expresen la tristeza, espejo de plata, nombren a la risa, luna de oro, y dibujen el itinerario de la sangre, circulando contra los mil y más. Perfiles del fuego agudo de espadas. Puerta inexistente. Es la noche. Naufragio. Es la ausencia. Y en el dolor se incurre. Por tallos infinitos, y multiplicantes. Enumeren. Los símbolos del augur. Las horas sin ojos y sin pies. En que el crepúsculo. Es mejor ceniza que lumbre. Que se recuerde. La perpetua lámpara del ánima. La metamorfosis del temor. La transmutación por la sonrisa. O la solicitud al arco iris. Por su índice taumaturgo. Y después. Veamos la otra faz. La que se comen los ríos subterráneos. Allá. Entre la fiebre. En el dédalo desnudo. Ámbito del sueño cruel. Raíz del equívoco de cada día. Mariposa nocturna. Sobre del ser y su luz. Que nos lanza. Al caos original. 3. Más la verdadera pasión. Es una agonía dulce y necesaria. Como la muerte. Y porque no existe remedio para su fuego. La sed que me impulsa. Me lleva ante todos. A decir mi amor. Con los querubes del éxtasis. En el vuelo de unas sílabas. Que me definen por siempre asombrada. De los pétalos canoros de la brisa. De la tierra. Del entusiasmo. Y de la dimensión. Donde apoya el pensamiento. Sus catedrales de alas. De angustia. De ópalos ardientes. Y rostros en tumulto. Soy. Al borde del universo. Casi invisible. Quizás. Apenas mínima luciérnaga. Y mi espíritu se abre enamorado. Frente a la esquirla. Y al pie de la montaña. Porque todo me incendia. Y despierta mi ternura. 43. Pero nadie. Al igual que el ángel. Que es evidente en lo humano. Y así. De mi gozo. De sus inúmeras flores y luces. Dan testimonio. Mis días y mis pasos. Hoy. Con un amanecer. En todo horizonte. Y una plegaria resonante en el anhelo. Aquí. De cara al mundo substantivo. Que al acogerme. Me honra. Me alienta. Me premia. Y de este modo. Me instala. En el camino que conduce. A la poesía del hombre fraterno. Que dice de la rosa. Por la paz. Y con el honor en alto.